Resulta que PlayStation Plus se le filtran los juegos y luego ya los revelan esta semana siendo Saints Row, el reboot, el supuesto título principal, un amarillito directo al plus, ya saben también está Black Desert Traveler Edition y Generation Zero y la verdad es que este mes de septiembre está, pero es que venimos de un mes malito y ahora está como normalito, así que encima son amarillos, está Game Pass este mes. Este está, o sea yo digo el mes que anunciaste la subida de precios muestra estos juegos de mierda. Ya vamos a hablar de eso. O sea, bueno en general Saints Row también vamos a hablar en paz descanse el estudio que se hace Saints Row. Pues sí, la verdad, un mes malito la verdad. No me interesa probar nada de lo que está ahí. Está en racha el Sony ahorita. Ay Dios mío. Te juro hasta NAC te aceptaba en vez de cualquiera de esos. Bueno, pues hablemos ahora sí de la noticia que acabas de decir. Pues resulta que PlayStation Plus subirá los precios. Sony subirá los precios de PlayStation Plus desde el 6 de septiembre. El precio de la suscripción Essential sube de $59.99 al año a $79.99. Eso es un 33%. Para la gente que está en Latinoamérica estaba en $39.99 pasa a $54.99. O sea, se está acercando a lo que costaba en Estados Unidos. Eso es un incremento del 37%. Extra sube de $99.99 a $134.99 un 35%. En Latinoamérica sube de $66.99 a $93.99. Eso es un 40%. Y finalmente Premium, la peor capa, de $119.99 a $159.99 un 33%. En Latam, que es deluxe, no hay Premium, pasa de $76.99 a $106.99. Ha subido un 39%. Está bien. Si solo quieres un mes de Essential, costará $9.99 el mes. Extra $14.99 y Premium $17.99. Entonces ahí viene la lógica interna de Sony, es que si tú pagas un año por cada mes, te sale a $120 dólares, todavía te estoy dando un descuento, dicen ellos. Entonces, pues sí, es un descuento, pero ahora está más caro. Lo peor de todo y lo más cumbre es que todo esto se anuncia con estos juegos normalitos que dice Kenk, pues como bien dicen, malitos. Y encima sin confirmación de ningún valor agregado o beneficio adicional. Más allá de los rumores que hemos escuchado, el proyecto Cronos y cosas de la nube que de todas formas no benefician a Latinoamérica. Pues yo como usuario de la de Estados Unidos estoy pensando en crearme una de Latinoamérica nomás para seguir pagando extra nomás. No tiene sentido estar ya en Estados Unidos porque está carísimo. Pero, ¿qué te ha parecido todo esto? Porque estoy tremendamente decepcionado, pero a la vez es como que esto, como que eventualmente se veía venir, creo. Sí se veía venir. Pero la verdad es que son, son unas subidas fuertes. Imagínate, en Estados Unidos, el más caro, que es el más mierdón, sube como 35 dólares, algo así. Es un montón, la verdad. Es un, es un precio demasiado alto. Yo creo que... Cuarenta, cuarenta completitos sube. Ah, cuarenta competencias en Latinoamérica, que sube 35. Es, es demasiado, honestamente. Es, es... O sea, si Sony hubiese, ya te digo, yo entiendo que por un lado, el plus era, entre comillas, barato en comparación del Game Pass. Y ahora Sony está subiendo el precio para más ponerse a la par. Sí. Pero, pero, es que el Game Pass te da más cosas, pues te da juegos en día uno y cosas así. Claro. Entonces, ya, quieres ponerte a la par del otro servicio, pero loco, hubiese sido bueno que anuncies algo que justifique esta subida. Yo creo que este, este golpe hubiese sido menos duro si es que hubieses dicho, estoy subiendo, pero, ahora les vamos a dar mensualmente un juego de PSP y Play 2, que se yo, ya, en este tier, que es el más caro que está subiendo, y es el que más vale verga. Entonces, ya, si hubieses hecho cosas así, y hubieses dicho, ¿sabes qué? En el plus, en el plus esencial, ahora les ofrezco siquiera un juego bueno, que tenga una media en Metacritic, de más de esto, ya, ya sí, pa, 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 ya. Si me hubieses dorado la píldora, hubiese sido un poquito mejor, porque, como lo estás haciendo, porque solo anuncias la subida de precios y ya, bien, gracias, yo siento como que me estás diciendo, lo estoy haciendo bien, y tal cual está, continúa. Entonces, ¿para qué, chucha, alguien va a ser tan pendejo de seguir suscrito al PlayStation de lujo, entre comillas, que es en Latinoamérica? O sea, le subes 35 dólares y le das un servicio, un soporte de mierda, pues, o sea, no, no. Yo siento que ahí Sony pifió durísimo. Una de las cosas que justamente coincidió de que la semana pasada hablábamos, que sería genial ver un roadmap, este era el momento adecuado para poner un roadmap, y decir, el año 2024 viene el emulador de PlayStation 2, el año 2020, a mediados del 2024 viene el emulador de PlayStation 3, para que te descargues los juegos viejos y los puedas jugar ahí, y ahí hubiera sentido, bro, si están haciendo algo, y van a aumentar mi librería eventualmente, pero ahorita, ahorita, no hay nada. Y estos proyectos de nube y todo lo que sea, sí, muy bonito y lo que quieras, pero aún así, obviamente, Latinoamérica no se beneficia, e incluso teniendo cuenta Estados Unidos, no puede usar la nube, que por lo menos si desbloquearan eso, diría, bueno, ya, te estoy pagando la nube, puedo jugar esos juegos, ya no pasa nada. Pero nos bloquean encima de todo, o sea, estamos pagando y aún así nos bloquean, y pues, no me queda otro remedio que pasarme una cuenta argentina donde me cobre 5 dólares, no sé, cuánto costará el año ya. O sea, yo estoy de acuerdo con CapEx, a mí, yo vi eso y dije, creo que me voy a crear una cuenta latinoamericana, o migrar mi cuenta a Latinoamérica, creo que sí se puede hacer. Entonces, creo que me va a quedar a hacer eso, porque, puta, esta subida de precio, no me das nada nuevo, ¿para qué voy a pagar más? Entonces, va a haber la forma de pagar menos, lo menos posible. Ahora, ahí la gente me decía, pero Kenk, igual siempre hay descuentos del plus y toda la cosa. Pero no la aprovecha. Bueno, veremos en todo caso. Yo, no, esta subida de precio fue, para mí, injustificada. Bueno, seamos francos. Y otra cosa que la gente quiere, pues, bueno, dicen, bueno, sabes que ponme los juegos AAA y te voy a pagar, y justifican la subida. Pero más bien eso va a decir ellos, entonces te subo más, pues. O, por último, ya, háganla de Electronic Arts. Si estás suscrito, te doy un descuento en mis juegos AAA. Ya, ya, no te lo doy gratis, pero te doy un descuento. Claro, un 20%. O sea, algo como un gesto, no necesariamente es tan fuerte, ¿no? Pero sí sería como que ya, mira, si tú estás suscrito, ya no pagas 70, pagas 60. Y tú dirías, bueno, ya, es algo. Pero por otro lado, aquí lo que yo diría más bien, bro, te estoy pagando por un servicio, pero tú no me dices, me dices con tres meses, o bueno, a lo mucho, dos meses de anticipación, me dices que llega tal juego. Encima, los AAA no sé cuándo llegan, pues, por ejemplo, Chorizón llegó rápido. Pero Ragnarok parece que no va a llegar tan rápido. Entonces, no sé realmente si habrá un estándar ahí, y como yo ya te decía, un roadmap que te diga, ¿sabes qué? En el 2024, en mayo, te pongo Ragnarok. Ah, ya, ¿sabes qué? Voy si... Bueno, o en mayo nos vemos, también es mi decisión, ¿no? Claro, ya, cosas así, ¿no? O sea, qué sé yo, mis juegos nuevos entrarán en el Plus Extra 8 meses después, qué sé yo. Es que ahí creo que el problema es que si le pones fecha exacta, la gente primero se va a cabrear si no están, y segundo, van a dejar de comprar los juegos. Bueno, entonces, bueno, por alguna forma, ya te doy el descuento o algo así. O por último, promete, va a haber juegos día uno, pero no AAA o algo así, pero sí veremos indies o AA, ya. Como fue el Sea of Stars, por ejemplo, que ese estaba bonito, que llegó día uno. Entonces, ya, si me prometes que así cada mes o algo así, o de cuándo en cuándo, cada trimestre va a haber unos dos juegos de esos. Listo. Bacán. O dos indies o un AA, por ejemplo. Ya, ya. Chévere. Pero no hay nada, o sea. Sí, pero no dicen nada. Solo subieron y dijeron, ya. Chévere. Apláudeme, ¿no? Estoy tan enojado que estoy pensando en cancelar la preorden del PlayStation Portal. Casi, dice. Pero no lo voy a hacer. Por otro lado, pues la noticia, me imagino, se enteraron rápidamente. Pues resulta que las acciones de Sony subieron un 3,4% luego del anuncio de la subida de precios del PlayStation Plus. Resulta que analistas preveen que Sony podría generar unos 688 millones en ventas y 378 millones en ganancias de operación anuales. Y puede ser un signo de que se vienen otras subidas de precios en el futuro. Y aquí, por una parte, está cagada risa la joda de que la gente de Exus dice. Ah, mira, le subieron de precios. Pero por otro lado, creo que ya se les viene la Navidad también, ¿no? Del tío Phil. Así que no sé cuándo, pero no se rían mucho. Que así se rieron con la consola y después les vino la daga también. Sí, sí, no escupan al cielo. Porque yo también creo que eventualmente el Gate Pass va a tener que o subir de precio o meter un tier que sea solo para los juegos que lleguen día uno. Algo así va a tener que pasar eventualmente. Porque ahorita Microsoft está quemando dinero. Pero algún día los inversionistas van a decir, bro, ya, ¿hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo me generas? Ya deja de quemarme dinero. Quiero que me generes más. Estás generando poquito o casi nada, ¿no? Bueno. Ahora, pero de todas formas, Sony sí está convirtiéndose en Apple, loco. O sea, ¿te das cuenta de esta generación? Subieron de precio los juegos, la consola y ahora el servicio de suscripción. O sea... Y el Pro va a costar, ¿qué? 800. Y fue, pute, ah, me voy a PC nomás. ¿Qué chocha está pasando? Está haciéndose Apple, ¿no? No, bro, los pecerdas tenían razón, no. Así es, tenían, siempre tuvieron razón. Bueno. Y así, ¿no? Bueno, en el Game Pass dicen por ahí que ya lo subieron, pero lo que hicieron fue... Pero un dolarito nomás subieron, eso es nada. O sea, ya lo subieron, pero en la subida, y ojo, también afectaron este truco de que tú tú te podías suscribir tres años a Game Pass y rotarlo a Ultimate. Ah, sí, sí. Tres años a Live y después cambiarlo a Ultimate. Eso también ya lo parcharon. Y si tú tienes tres años de Live y te cambias a Ultimate, te deja algo así como un año y medio, algo así. Te parte por la mitad, así. Yo creo que casi que dos años, un año, ocho meses, algo así. Merecido, bien hecho. Así que ya el truco ya también se les acabó. Así que, bueno. Pero yo creo que la subida también va a venir. Ya ahorita ya te pusimos el triple A Starfield, ¿ah? Y se vienen otros triple A. O sea, ahorita es que no han estado sacando mucho triple A. Ya, ok. Pero el rato que empiecen a sacar ya sus propios juegos Microsoft, yo creo que sí. Va a subir a 20 dólares esa hora. Yo creo que sí va a subir un poquito ahí, la verdad. Ahí va a tener que subir. Y ya se vienen, ahora sí, por fin. Tantos juegos que estuvieron cocinando. El siguiente año se viene a Vaudi y otros títulos. Vamos a ver. Ojalá que no, pero puede pasar. Bueno, tampoco creo que suba significativamente. Pero es que va a tener eventualmente que ajustarse un poco, va a tener. Bueno. Aprovecharon, los que aprovecharon de tres años, pues bien, gracias. Pero la gente que se suscribe un añito o algo así, pues sí lo va a afectar. Yo que pago mi insulto y cagado, perro. Este, men, que es eso.